¡Siniestra! ¿Quién será? Dale Frank, dale Frank Dale Frank Va a entrar al PPP Frank Ah, ¿ya terminó el personaje? ¡Green Ripper! Ah, ahí está la luna A ver si es cierto Va a pasar por la luna, mi querido estimado ¿Es perforante esa cosa? No No me quiero conectar con nadie, güey ¡Vas! ¡Aguanta! ¡Uy, cabrón! ¿Más sucedido? No, vas bien ¡Saltas bien cabrón en mi pantalla, güey! No sé cómo me veas, pero... Te vas leyendo bien, perra Voy a grabar la pelea y pasarme el cubo Ahí la grabé ¡Uy! ¡Buena! ¡Qué buena pelea, papá! Güey, pero... ¿Qué pedo con tu internet si te brincas bien, cabrón?